Murió el amor, dejamos de creer Murió el amor, perdimos nuestra fe Buscar excusas de quien fue, espinadas adentro Van rasgando nuestra piel, porque Murió el amor, dejamos de creer Murió el amor, perdimos nuestra fe Murió el amor Murió el amor Murió el amor Murió el amor Busco algo más No quiero perder el tiempo Sabes que no puedo continuar Sí Murió el amor Dejamos de creer Murió el amor Perdimos nuestra fe Murió el amor Murió el amor Dejamos de creer Murió el amor Perdimos nuestra fe Murió el amor 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 La seguridad es el lugar que vos querés La oscuridad es el lugar que vos queres La oscuridad es el lugar que vos querés estar acá, murió el amor, acá, murió el amor, murió el amor, dejamos de creer, murió el amor, perdimos nuestra fe, murió el amor, murió el amor, murió el amor, murió el amor, murió el amor,